Italia amaneció este martes paralizada en medio de una serie de medidas extremas implementadas por el gobierno italiano ante la propagación del coronavirus que ha causado ya 463 muertos y más de 9.000 infectados. Italia está ya en cuarentena, afirmó el primer ministro Giuseppe Conte, tras anunciar la víspera que el gobierno ampliará las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del COVID-19. La medida amplía la zona de seguridad que incluía Lombardía y 14 provincias más de varias regiones a todo el país, por lo que pasan de 16 a 60 millones de italianos con movimientos limitados. Las prohibiciones que entraron en vigor este martes incluyen el cierre de las escuelas y universidades de todo el país hasta el 3 de abril, mientras tanto queda limitado al máximo la presencia de docentes y colaboradores escolares en los institutos. Además, se suspenden todos los eventos deportivos y se prohíben las concentraciones públicas en todo el país, así como las reuniones al aire libre. Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extienden a todo el territorio nacional, dijo Conte, luego de justificar que la medida se tomó para proteger a la población, especialmente a las personas más frágiles. El primer ministro extendió las normas de aislamiento que hasta ahora afectaban a la región de Lombardía y 14 provincias a todo el país por el avance del coronavirus.